Y hasta las lágrimas, y más que nada, a ver, estamos hablando de Luis Miguel que termina de dar sus shows en Chile Unos shows que estuvieron un poco ahí complicados por el estado de salud de él, porque tenía una difonía, una gripecita Sin embargo, él no dejó nunca un show, él siguió fiel a su público Como un artista, la verdad lo remarcó en una responsabilidad y un respeto hacia el público que lo fue a ver en estos 10 conciertos en Chile Y al terminar, fueron dos minutos de ovación del público Y él recibiendo esta ovación, y emocionado hasta las lágrimas La verdad es que la imagen es hermosa, ¿eh? Hermosa realmente, y viendo también un Luismi que como les decía, tuvo algunas fuertes contratiempos ¿Se acuerdan que en los primeros shows estaba hablando de una internación? Bueno, no había sido así, pero sí, él tenía una difonía, estaba un poco gripado Debe ser bastante difícil, más que nada, con lo que amerita un show, ¿no? De esa magnitud, son más de dos horas de show donde él repasa todos sus éxitos Donde él hace también una interpretación tremenda No para, no para de ir de un lado para otro en las dos horas de show No es nada, como todos algunos dicen, ah bueno, nada, puede ser un playback No, para nada, se lo escucha, se lo ve, lo da todo, lo deja todo Así que, así, la gente de Chile le agradecía por estos 10 conciertos y ahora sigo a Las Vegas, ¿eh? Pero, hablando del 2024, voy a hacer encuesta acá en la mesa A ver, a ver, dale Fabranchi, si lo sabés no lo digas, vos vosotros Ah, a ver ¿Vieron qué? Va a venir a hacer una cena show en el 2024, en marzo del 2024, acá a la rural 2.200 personas van a poder ir, el lunes se ponen a la venta las entradas Se están hablando de los costos de estas entradas ¿Hay canje? No, perdón, se me escapó, se me escapó Claramente, vamos a hacer lo posible, Sandra, porque... Nacho, agarrate los pantalones A ver Chache, decía un precio rápido, para vos, ¿cuánto puede salir? Es un único precio Rápido, sí Un único precio En dólares No, en pesos Dale, que se termine el noticiero, querido Dale, amigo ¿Cómo me va a matar? 300.000 300.000 ¿Qué? 800 800.000, decís ¿Qué? Cenar con... Bueno, ahora, Sandra, chicos, no, es un montón, 100.000 pesos ¿Vos lo sabés, Fabra? No, pero... ¿Cuánto decís más o menos? 24 y no debe bajar de 800 un palo ¿De 100? 500 pesos Ay, chicos, qué caro No, pero 24, chicos, estamos... Ah, para, para, claro ¿Por qué no lo tiramos en dólares? No, no, en dólares no, pero se basa más que nada en eso, porque se está hablando que las entradas... ¡Gano Fabra! Entre 800.000 pesos y un millón Más que nada, y como recién te decían, llévelo en dólares, se basan en estos precios que se manejan afuera, por ejemplo, un concierto de Adele, más o menos ronda los 1.000 dólares, 1.700, bueno, esa es... ¿Tiene entrada? ¿La escena tiene entrada? Ah, sí, sí No, para, tiene estacionamiento incluido Ah, ah, ah Te ahorras el trapito ¿Estacionamiento? Son como 200.000 pesos, eh No está confirmado el lunes, les vamos a confirmar bien el precio, pero se está hablando de estos precios En la anterior cena show estuve En la que estuvo Zaira Nara, Arcelio González ¿Qué caro sos, eh? Qué caro sos, eh Medio canje, ¿aceptás medio canje todavía? ¿Te sirve? Bueno, vamos Si no, será bueno